En el continente americano siguen existiendo leyes discriminatorias en las que se penalizan las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, así como leyes que discriminan con base en la orientación sexual e identidad de género. Leyes de sodomía equiparan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo como el bestialismo y que no distinguen entre actos consensuales y no consensuales, comerciales y no comerciales, privados o públicos. Criminalización de identidades y expresiones de género no normativas refuerza los estereotipos de género y constituye discriminación sobre la base de la identidad y la expresión de género. Leyes que buscan proteger la moral pública o las buenas costumbres pueden otorgar a la policía y los jueces poder discrecional que, combinado con prejuicios y actitudes discriminatorias, puede llevar a abusos contra personas LGBT. Existen también otras disposiciones legales que, aunque no penalizan de manera directa la actividad sexual entre personas del mismo sexo, son interpretadas y aplicadas para criminalizar a las personas LGBT. Estas disposiciones exacerban el abuso policial, la extorsión, los malos tratos y los actos de violencia contra personas LGBT en varios países de la región. Estas leyes son utilizadas como un mecanismo de control social y dominación que permiten a los estados legitimar y contribuir a la estigmatización de las personas LGBT como individuos inmorales. Los estados deben enfrentar las expresiones intolerantes y discriminatorias con la finalidad de prevenir la exclusión.